¿Qué es el kale? ¿Qué es este superalimento? Llegó a Europa en el 600 d.C. y recién ahora se ha puesto de moda. El kale es un vegetal pariente cercano del brócoli, del coliflor, de las coles de Bruselas. Es una verdura de invierno pero se puede conseguir durante todo el año. Es un vegetal muy saludable. Tiene muchas vitaminas A, B, C, tiene mucho calcio, mucho hierro y es muy pero muy bajo en grasas. Es especialmente recomendado para dietas alimenticias. Hoy en día se consume principalmente en licuados, en batidos energéticos, pero puede también consumirse frito, al horno, en tortillas, en ensaladas, crudo, cocido o como quieran. ¿Quieres saber más del kale? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ApuntoTV.